Este vídeo es para ti, para decirte que tú eres la persona más bonita, la persona más importante, la persona que me llena de vida. Cada día amanezco con una sonrisa, pienso en ti. Cada noche duermo soñando contigo ese bonito sueño de vivir juntos este amor que por ti siento. Espero, espero algún día poder caminar contigo el camino de la vida, ir de la mano, poder sortear juntos los obstáculos y disfrutar de todo aquello bueno que podamos. Bañarnos en besos, sumergirnos en ese mar de caricias, jugar hasta que salga la luna y nos diga, esto, esto que sentimos es amor verdadero. Quiero, quiero poder estar contigo tanto tiempo como años tenga de vida. Cada segundo es tuyo, cada parte de mí te la doy. Cada respirar es por ti. Mi corazón late al ritmo de tu voz. Por favor, mi amor, no me guardes en el silencio, pues sin tu amor este corazón que por ti vive de dolor acabaría muerto. Te quiero tanto, tanto que no puedo callarlo. Necesito decirlo, necesito gritarlo. No te quiero, te quiero más que a nadie en este mundo. Eres tú el motivo por el cual vivo. Eres tú el motivo de mi felicidad. Eres tú la persona más importante de mi vida y aunque esto lo repita es verdad, no dejaré de decírtelo nunca, vida mía, que te quiero. Que te quiero con mi alma, con mi corazón, con cada poro de mi piel. Te quiero. Hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!